Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Tamara Gorro cumple 35 años y lo hace en un momento complicado de su vida. Tras anunciar su separación temporal del padre de sus hijos y rota de dolor ante los rumores que hablan mal de Ezequiel Garay, la influencer no tiene ganas de grandes celebraciones, pero no borra la sonrisa de su cara. Sin peinar y por sorpresa, así hemos pillado a Tamara Gorro nada más recibir uno de los regalos de su todavía marido Ezequiel Garay. Tamara ha atendido a la prensa, nos ha contado cómo va a celebrar su cumpleaños y nos ha hablado de su relación con su marido. A Tamara le encanta hacer una gran fiesta cada vez que cumple años, pero este año no tiene ganas, no lo voy a celebrar, lo haré con los niños y la familia. Ante la pregunta de que si Ezequiel iba a estar a su lado en un día tan especial, ha sido muy clara, si no está, es que ya ha llegado el divorcio, y es que ha sido el primero en darle su regalo y sorprenderla con unas clases de adiestramiento para su perrito. No puedo permitir que se machaque a la persona que me ha hecho feliz toda mi vida, es el padre de mis hijos y aunque hubiera hecho algo malo, que no lo ha hecho, lo haría, ha asegurado Tamara respecto a los rumores sobre su matrimonio y sus lágrimas en redes sociales. Además, ha explicado que Ezequiel entiende que la prensa esté en su puerta, yo le hago entender que vuestra profesión es vuestra profesión. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.